Gombalgo Animate presenta Estamos aburriros hasta no tienen permiso que vinieran Nicky Higlipoff Y hasta tiene seguro la laptop para que no lo usemos Ya sé Darwin, vamos a invitar una fiesta con Stickman, Rojoman, Mordecai y Rigby De un show más jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Hola Stickman, Rojoman, Mordecai y Rigby de Unzou, mas vengan a venir con nosotros a una fiesta Bien, van a venir Bien, traje música para entretenerse Y yo traje un videojuego de cojad para jugar Vamos a hacer una fiesta fue de la casa or, si queremos aprovechar traer algo Y también a traer sillas y mesas para sentarnos y poner algo A disfrutar de la fiesta todos los 6 ¿Qué? Gombaldarwin hicieron una fiesta otra vez sin voy a llamar a Nicole Nicole Gombaldarwin hicieron una fiesta otra vez como en la playa sin permiso Gombaldarwin están castigados por 404, 32, 11, 23, 12, 34, 09, 87, 09, 87 años Por hacer una fiesta con Stickman, Rojoman, Mordecai y Rigby de Unzou, mas vayan sen a su cuarto los dos Gracias a ustedes pueden chocar ustedes y la fiesta y costaron en donde pasan los coches Marta Amén.